Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años de la asignatura de Matemáticas 2 y de la Comunidad Autónoma de Madrid. Trabajaremos la opción A, el ejercicio número 2 del modelo del año 2022. Es decir, este es un examen que ha propuesto la Comunidad Autónoma para que nos hagamos una idea de cuál va a ser el nivel de dificultad al cual nos vamos a tener que enfrentar el día del examen. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película sin un alumno activo. El ejercicio dice lo siguiente. Dada la función f de x igual a un tercio de x cubo más tres medios de x cuadrado menos 4x más 1, apartado A, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Los otros dos apartados los leeremos luego y así vamos ya comenzando con el apartado A. En primer lugar diremos que por ser un polinomio su dominio son todos los números reales. A continuación debemos calcular la derivada e igualarla a cero para estudiar la monotonía. Hacemos la derivada. Lógicamente hay que saber derivar para hacer este ejercicio. Mirad, la derivada f' de x es un tercio que no se toca y se multiplica por la derivada de x cubo que es 3x cuadrado más tres medios que al ser una constante que multiplica una función tampoco se toca y se deriva x cuadrado que es 2x y la derivada de 4x es 4. Simplificamos como podéis ver en pantalla y nos queda que la derivada de f de x es x cuadrado más 3x menos 4. Tal como hemos dicho igualamos a cero y nos queda una ecuación de segundo grado. Resolvemos la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula y llegamos a obtener dos soluciones tal como veis en pantalla. x sub 1 igual a 1 y x sub 2 igual a menos 4. Muy bien, ya tenemos los dos valores que anulan la función derivada. Vamos a hacer ahora el estudio de signos para estudiar la monotonía de la función, es decir, su crecimiento y su decrecimiento. Mirad, he hecho ahí un pequeño cuadrito, vamos a colocar ahí f' de x y vamos a colocar también cómo es la tendencia, la monotonía de esa función f de x. En este caso sustituyo por un valor que esté comprendido entre menos infinito y menos 4. He elegido el menos 5, pero vosotros podéis poner cualquier número que queráis siempre que esté dentro del intervalo menos infinito menos 4. Ojo, no podemos incluir el menos 4. Sustituyo por menos 5 y me quedaría menos 5 al cuadrado más 3 por menos 5 menos 4. El resultado de esa operación es 6, un número, como sabéis, positivo. Eso implica que el signo de la derivada en todo el intervalo de menos infinito a menos 4 es positivo y la función será creciente como vamos a ver a continuación. Vamos ahora sustituyendo por un valor entre 1 y más infinito. De nuevo sustituyo en este caso el número 2. Puedo elegir el 3, el 4, el 5, el 2 con 8, me da igual. Lo importante es fijarnos en el signo que obtenemos del número al sustituir de la derivada, quiero decir. En este caso f' de 2 es 6, ya que 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 4 vuelve a darnos 6. Número positivo lo anotamos en la tabla. Y por último sustituimos por un número que esté entre menos 4 y 1, el 0. Al sustituir el 0 en la función derivada nos queda menos 4, que obviamente es un número negativo y por lo tanto lo anotamos en la tabla. Ya podemos indicar que la función es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 4, es creciente de 1 a más infinito y es decreciente de menos 4 a 1. Y ya lo último que nos falta es escribir el resultado, porque sólo con esto no basta. El resultado lo tenemos que escribir, tal como lo tenéis en pantalla. f de x es creciente si x pertenece al intervalo que va de menos infinito a 4 unión de 1 a más infinito. Y por otro lado, f de x es decreciente si x pertenece al intervalo que va de menos 4 a 1. Continuamos ahora con el apartado b. Determine los extremos relativos de la función y decida en cada caso si son máximos o mínimos relativos. Aplicaré en este caso el criterio de la segunda derivada. Para ello calculo en primer lugar la segunda derivada y sustituyo los valores que anulan la primera derivada. ¿Dónde? En la segunda derivada, claro. Es verdad que hay otro método. Me podría haber fijado en la tabla que he hecho anteriormente, en el apartado anterior y analizando la monotonía podría decidir cuándo la función es creciente o decreciente. Pero en este caso, puesto que tenemos una función polinómica, me parece más interesante hacerlo de esta manera. La derivada habíamos obtenido anteriormente que es igual a x cuadrado más 3x menos 4. Al derivar la derivada obtenemos lo que llamamos la segunda derivada. En este caso, 2x más 3. Sustituimos tanto el menos 4 como el 1 y al sustituir podemos ver lo siguiente. f' de menos 4 es 2 por menos 4 más 3 igual a menos 5, lo cual me indica que es un número negativo. Eso es importante porque por ser un número negativo podemos decir que hay un máximo relativo en x igual a menos 4, justo al revés de lo que parece. Por otro lado, al sustituir el 1 en la segunda derivada obtengo un número positivo, el 5 como podéis ver en pantalla. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, claro, no basta solo con verme a mí. Eso me indica que en x igual a 1 hay un mínimo relativo. No hemos terminado todavía, puesto que debemos dar el punto completo. Se calculan las imágenes del máximo y del mínimo relativo sustituyendo en la función original. Ahí tenéis f' de menos 4 que, si hacéis la operación con la calculadora, podéis obtener que os va a dar 59 tercios. Ahí anoto el resultado recuadrado. Por otro lado, sustituimos el 1 en la función y obtenemos el resultado. Operamos y llegamos al resultado de menos 7 sextos. Ahí colocamos el mínimo relativo en el recuadro. 1, menos 7 sextos. Muy importante no conformarse con obtener el valor de x en el cual se encuentra un máximo mínimo relativo. Hay que obtener también la ordenada. No basta solo con la abscisa, sino que hay que obtener el punto. Porque si luego me piden representar gráficamente la función, si solo tengo el valor de x, no voy a poder situar ese punto. Y además, cuando nos piden que determinemos los extremos relativos de la función, se refiere a que determinemos el punto con su componente x y su componente y. Continuamos ahora con el apartado c. Demuestra que existe un único punto c sub 0 perteneciente al intervalo menos 4, 1, tal que f de c sub 0 es igual a 0. En este caso, se trata de aplicar el teorema de Bolzano. Este teorema dice que dada f de x continúa en el intervalo a, b y teniendo f de a y f de b distinto signo, entonces existe un número c perteneciente a dicho intervalo, tal que f de c es 0. Como veis, este apartado es un poquito más complejo desde el punto de vista teórico que los otros. Normalmente, hacer crecimiento o decrecimiento máximos y mínimos es algo muy mecánico y que estamos haciendo todos los días. Pero que nos pregunten en un examen que apliquemos el teorema de Bolzano y además sin indicarnos cuál es el teorema, desde el punto de vista teórico lo veo más complejo. Bueno, vamos a aplicar el teorema. En este caso, f de x es continua en el intervalo menos 4, 1. ¿Por qué? Pues lógicamente porque es un polinomio, con lo cual no hay nada más que añadir. Al ser un polinomio, la función es continua en un intervalo menos 4, 1. Por otro lado, calculo f de menos 4 y me da 59 tercios, que es un número positivo. Calculo f de 1 y me da menos 7 sextos, que es un número negativo. Observad que casualmente nos han puesto justo los mismos valores de x en los extremos del intervalo que eran el máximo y el mínimo relativo. ¿Vale? Nos han facilitado la tarea. Muy bien. Una vez comentado eso, podéis ver que se cumplen las dos condiciones del teorema de Bolzano. Por lo tanto, se debe cumplir la conclusión. Existe un valor c0 que pertenece al intervalo menos 4, 1 y que verifica que f de c sub 0 es igual a 0. Además, puesto que la función es estrictamente decreciente en dicho intervalo, porque eso lo hemos demostrado en el apartado A, dicho punto c sub 0 es el único punto que verifica que f de c sub 0 es igual a 0. Es decir, tened en cuenta aquí una cosa importante. El teorema de Bolzano me dice que existe al menos un punto. Es decir, podría haber dos o tres que verificaran la condición. ¿Cómo puedo demostrar que ese punto es único? Pues como hemos hecho aquí, tomamos, en este caso, como ya la hemos hecho, la monotonía del ejercicio A y puesto que en menos 4 y 1 la función es estrictamente decreciente, sólo podrá cortar una vez al eje x, que es lo que quiere decir que f de c sub 0 es igual a 0. Y por ello podemos afirmar que existe un único punto. Y con esto terminamos este interesante ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima mucho a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.